El 8 de enero de este año, Antonio Monroy, un comensal del restaurante La Polar, murió derivado de los fuertes golpes que le propinaron empleados del lugar. Esto tras haber discutido por una cuenta a pagar. ¿Por qué le estoy recordando este caso? Ya se lo mencionaba desde el inicio. Tras estos hechos, hoy fue detenido en Michoacán Sergio N., alias El Chiquilín, jefe de seguridad de La Polar, por su probable participación en este homicidio. Pero vamos contigo, Carlos Vega, tienes más detalles al respecto. Adelante. ¿Qué tal, Liliana? Te saludo con mucho gusto a ti y a la audiencia. Y como bien lo mencionabas, esta tarde fue detenido Sergio Gama, alias El Chiquilín, quien es identificado como jefe de seguridad del restaurante La Polar. Y que a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por esto en agravio, de Antonio Monroy en los hechos registrados, como ya lo mencionabas, el pasado 8 de enero. Esta persona fue ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde elementos de la Policía de Investigación le cumplimentaron esta orden de aprehensión. Y se espera que próximamente sea trasladado a la Ciudad de México y que el día de mañana se estará llevando a cabo la audiencia judicial en contra en algún reclusorio de la Ciudad de México. Mañana entonces podría estarse presentando aquí en la ciudad. Así es, Liliana. De acuerdo con algunas fuentes que hemos consultado, se estaría llevando el día de mañana a la audiencia judicial, precisamente para ponerlo a discusión de un juez de control. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir pendientes. Sin duda fue un caso bastante polémico el que se dio y era también una de las personas que hacía falta que se detuvieran. El principal sospechoso de haber sido la persona, la cual fue la que golpeó fuertemente a esta persona. Muchas gracias, mi querido Carlos. Carlos Vega, regresamos contigo a cualquier cosa, pero por lo pronto ya hasta el día de mañana en la ciudad. Gracias. Tenemos pendientes, Liliana. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.